En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los sacerdotes, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo le doy mucha importancia a estos retiros espirituales en que nos acercamos con cierto detalle a la Biblia, porque me aterra la idea de que hay algunos cristianos que llegan a la tumba sin realmente haberse familiarizado con la Escritura. Dios nos ha dado su palabra, nos la ha dado completa en Jesucristo, pero como bien dijo el mismo Cristo en el Evangelio según San Juan, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a las Escrituras, dijo, ellas hablan de mí. Es muy grave, es muy serio, que tantos católicos desconozcan tanto de la Biblia, y que lleguen a la Biblia como a un libro desconocido, como a un mundo donde todo les parece extraño. Familiarizarse con la Escritura no es un proceso de horas, ni de días, ni de cursos rápidos, ni de una semana de retiro. Es más bien un hacer camino, y realmente yo quisiera que este retiro, como tantos otros esfuerzos que se hacen en la Iglesia, yo quisiera que este retiro fuera un paso en esa dirección. Es decir, que nos acostumbrara a caminar con la Palabra de Dios, a hacerla verdaderamente nuestra compañía en el camino, según aquello que encontramos en el libro del Deuteronomio. Hablarás de ellas, dice, refiriéndose a las palabras que profesan la fe. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Por eso yo les invito a que en sus retiros espirituales mensuales, o en otras actividades, le demos todos mayor y mayor énfasis a la Palabra de Dios, porque no podemos llegar al final de nuestros días para que nos entierren con una Biblia que quedó casi sin estrenar. Cuando nosotros hablamos de quedarnos con la Palabra de Dios y de hacer de esa Palabra nuestra vida, estamos diciendo también que estamos incompletos. Es decir, necesitamos una actitud de discípulos si de verdad queremos acercarnos a la Biblia. El que ya cree que sabe, el que ya cree que entiende, ese es el que nunca oye. No se nos olvide lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando cura al ciego de nacimiento. En el capítulo noveno del Evangelio de Juan, a los fariseos que se consideraban expertos en cosas de religión, les dice Jesús, si ustedes reconocieran su ceguera, podrían curarse. Pero como creen que ven, su ceguera es incurable. Entonces tenemos que acercarnos verdaderamente con corazón de discípulos. Y en esa línea va precisamente el texto del capítulo 18 de San Mateo, que empieza por decirnos que tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Los expertos, los que se consideran grandes eruditos, los sabiondos, no van a recibir nada de la Biblia. Va a ser para ellos un libro cerrado. En cambio, aquellos que desean aprender, aquellos que desean caminar, aquellos que tienen el oído atento, van a cumplir lo que dice el Salmo invitatorio por excelencia, el Salmo 95, que en la numeración de la liturgia de las horas es el 94. ¿Cuál es la exhortación que nos hace el invitatorio? Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Todos los días hay que hacer el ejercicio de ablandar el corazón. Todos los días hay que hacer el ejercicio de volver vulnerable el corazón. Santa Rosa de Lima decía que las flechas del amor de Dios la habían alcanzado y la habían herido. Y ella decía, y esta herida no quiero que sane. Entonces, nuestro corazón tiene que estar abierto, no puede estar blindado. Nuestro corazón tiene que estar abierto para ser herido por las saetas del amor divino. Y también tiene que estar abierto y ser sensible, porque si no, nunca vamos a aprender qué significa compasión. Un corazón blindado al amor de Dios es también un corazón cerrado al amor del prójimo. El corazón que se abre, que se deja herir, entre comillas, claro, que se deja herir por esas flechas del amor divino, es también el corazón que se deja cuestionar. Y yo les puedo asegurar que este capítulo, 18 de San Mateo, tiene muchos mensajes en esa dirección. Este es el cuarto discurso del Evangelio de Mateo que vemos en nuestro recorrido. Quiera Dios que así como Santo Domingo de Guzmán tomó este Evangelio y lo leyó y lo leyó hasta poder extraer, podríamos decir, su sustancia, así también nosotros nos apasionemos por la palabra de Dios, de modo que nos dé su sustancia. Decía el Papa Francisco en su reciente visita a Bolivia, y yo creo que es un mensaje muy propio de un profeta. Decía Francisco, todas las ideologías acaban en dictaduras y terminan mal. Tiene razón. Entonces hay que tener cuidado, porque muy fácilmente se reemplaza el Evangelio por una ideología. Es decir, por un conjunto de ideas que luego uno quiere aplicar como sea. Y el Evangelio no es eso. Es mucho más que un conjunto de ideas. Es la acogida de la gracia bendita de Cristo y es la capacidad de testificar esa gracia. Y eso se nota en la manera de hablar, de sonreír, de esperar y, por supuesto, de orar. El tema central del Evangelio de San Mateo en este capítulo 18 seguramente es este, comunidad, iglesia, la comunidad propia del reino de Dios. Algunas Biblias llaman a este capítulo 18 de San Mateo el discurso eclesiástico, es decir, cómo vivir en iglesia. Antes de entrar en el texto mismo, yo quiero hacer una pequeña introducción que me parece de máxima importancia sobre por qué esta palabra está tan ausente y qué sucede cuando esta palabra desaparece de nuestro horizonte, la palabra comunidad. Sucede que muchas personas en nuestro tiempo están viviendo las consecuencias de una sensación permanente de abandono. Cuando no hay comunidad, las personas se sienten como en un naufragio. Las personas se sienten abandonadas. Y cuando una persona se siente abandonada, le sucede lo mismo que al náufrago. Se aferra a algo. Antes de dejarse hundir. Porque hay que anotar que hay muchos que se están dejando hundir. Dejarse hundir es precipitarse en la espiral de los vicios hasta la muerte o simplemente quitarse la vida. Y las dos cosas están sucediendo. Estadísticas del año 2015. ¿Cuál es la causa principal de muerte de los varones en Inglaterra? El suicidio. El suicidio está matando más gente en Inglaterra, más gente que los triglicéridos. O sea que, en conclusión, ¿podemos seguir comiendo chancho? El suicidio está matando más gente que los triglicéridos, que la nicotina, que el cáncer, que el ataque cardíaco, que la isquemia, que los accidentes. Tenemos carreteras muy seguras, cada vez más seguras. Esto vale especialmente para el llamado primer mundo. Vale especialmente para lo que se suele llamar occidente, sobre todo Europa. Los niveles de seguridad que se han alcanzado son cada vez mejores. Y lo siguiente que va a suceder, y calculo que algunos de nosotros lo alcanzaremos a ver, son carros cada vez más inteligentes. Carros que son capaces de evitar accidentes, ellos mismos. La última versión de camiones, entendiendo vehículos de carga, porque sé que en México camión llaman también a lo que en otros lugares llamamos bus o autobús. Los camiones de carga de Mercedes-Benz, la última generación, son capaces de detectar peatones y de frenar. El carro frena por sí mismo, el camión frena por sí mismo. En Inglaterra, en Suecia, hay planes de carreteras llamadas inteligentes. Ahora la inteligencia está en todas partes menos en la cabeza humana. Entonces, hay carreteras inteligentes y las carreteras inteligentes tienen una serie de señales de radio que luego se comunican con los autos. Por supuesto, lo que se está preparando es lo que ya hemos visto en noticias que nos parecen exóticas, es decir, carros que se manejan ellos solos. Entonces, una persona se sube, por ejemplo, en su automóvil, vamos a suponer, Madrid, y dice, bueno, me voy para Murcia, programa el asunto, y ahí no hay conductor. El coche viaja por sí mismo, el que iba a ser conductor puede leer, puede descansar, puede oír música, puede ver el paisaje, todos son pasajeros, porque el coche se maneja él solo. bueno, tenemos entonces niveles de seguridad cada vez más altos, pero en un mundo tan seguro, nadie se siente tan inseguro como el ser humano, no inseguro en el plano físico, que eso también existe en muchos sitios, inseguro en el propósito de su vida, inseguro en dónde está el amor de mi alma, inseguro en dónde encuentro esperanza, inseguro en qué hago con mis miedos, inseguro en esta terrible pregunta, y mis heridas qué, y mis vacíos qué. Entonces, el mundo está viviendo una situación de naufragio, y los náufragos, que a veces somos nosotros mismos, empezamos a aferrarnos a distintas cosas. Yo no tenía un año de ordenado cuando empecé a tratar personas con tendencia homosexual. He cumplido más de 23, durante estos años he tratado muchos, he acompañado, aconsejado, he llorado con las personas que viven esta situación. Son 23, casi 24 años van a ser pronto de sacerdocio. Y lo que he descubierto en casi 24 años de sacerdocio, es que estas personas están aferradas, aferradas a algo. La historia, otra persona tendrá otro relato, pero mi relato es, en 24 años no he conocido un solo caso que no vaya precedido por ausencia paterna, dureza materna, soledad, soledad, abandono, desprecio, soledad, abandono. esa es la canción que se repite. Entonces, claro, una persona, como me escribía hace poco, una joven, me decía, esta es una muchacha que lleva un proceso de conversión, ella estuvo metida en una serie de relaciones de lesbianismo, finalmente, pues ha dejado eso, ha tenido un proceso de conversión, ella es muy honesta, muy franca y dice, yo entiendo que no me sirve relacionarme con mujeres, yo entiendo que no voy a ser feliz ni voy a encontrar a Dios teniendo pareja mujer, eso lo tengo claro, pero eso no significa que todavía me gusten los hombres y no sé si me van a gustar en algún momento, pero lo que tengo claro es, yo no voy a enredarme en una relación de lesbianismo más. Bueno, ahí va ella. Tuvo la suficiente confianza de participarme sobre, cómo recuerda ella su infancia, un papá completamente ausente, una mamá implacable. Esta es una chica que por temperamento es suave, es cariñosa, es amorosa, a ver si me sale bien la palabra, es apapachadora, entonces, necesitada de afecto, necesitada de amor y tiene una mamá que parece más un sargento, una mamá que parece que maneja todo, incluyendo al papá y está necesitando de cariño y necesitando de acogida. Bueno, pues un día se encuentra con una amiga, una amiga que ya tenía su recorrido, que ya había tenido varias parejas mujeres y entonces, ¿qué le sucede? Pues que le empieza a brindar cariño, empieza a tener detalles con ella, lo que nadie había tenido nunca. Le decía ella a su mamá, mamá, pero se te olvidó mi cumpleaños, ni siquiera mi cumpleaños te importa. Tu cumpleaños es un día más, hija, hasta la idea. Esa es la mamá que tiene. Claro, ¿qué pasa? Donde encuentra cariño, se aferra, se aferra y cuando una persona se aferra a algo, tú ponte la idea que es que no he encontrado otra mejor que la del naufragio. Si yo me encuentro un náufrago aferrado a cualquier pedazo grande de puerta que consiguió para no hundirse y yo le digo mira, es que el homosexualismo es malo. Él dice, pues me iré al infierno con mi homosexualismo pero yo esto no lo suelto. Evidentemente, el acercamiento a la persona con tendencia homosexual no puede basarse simplemente en condenas ni es esa la actitud propia del evangelio según lo que nos enseña Jesús. De ahí, hay unos que se van al extremo y entonces dicen no, pues es que hay que comprenderlos por ahí resultó un obispo no digo de qué país pero no fue este resultó un obispo diciendo bueno, pues entonces los homosexuales tengan parejas bonitas traten de ser fieles. Eso tampoco es. Eso tampoco es. Entonces, lo primero para mí en el caso del homosexualismo y en muchísimos otros casos lo primero es entender que estamos en un mundo en naufragio y si la persona está en naufragio por eso la gente aplaude cuando le dicen que se va a legalizar la marihuana ¡Bravo! Se legaliza la marihuana ¿Por qué aplauden? ¿Por qué son felices? ¿Por qué les parece grandioso que se legalice la marihuana? Porque eso va a ser el tronco de felicidad del pedacito de felicidad del que se van a agarrar por lo menos cuando me fumo un porro dicen en varios países para referirse a la marihuana cuando me fumo un porro me siento bien y así va la gente por la vida yo por lo menos tengo mi pareja que es otro hombre que es otra mujer que más da que más da tengo algo y la gente en medio de su dureza prefiere que los demás tengan su pequeño y pútrido salvavidas cualquiera que sea si el uno se droga si el otro se emborracha si el otro va a las prostitutas hay gente que ve las cosas así a mí me aterra la frialdad de tantos especialmente de Europa del Norte como miran el tema de la sexualidad ya les conté lo de aquel empresario alemán que tiene un prostíbulo gigantesco para él es normal la situación la gente tiene una necesidad de sexo nosotros les brindamos sexo limpio sexo seguro que esa es la famosa expresión les ofrecemos sexo seguro la gente deja sus tensiones el otro deja sus tensiones en el bar pues que vaya al bar si la taberna es el lugar donde la persona va a dejar sus preocupaciones pues si eso le sirve entonces que vaya y lo haga ya es un cinismo total luego ese cinismo se convierte en una realidad todavía más espantosa que es lo que ya denunciaba juan pablo segundo benedicto decimos sexto y ahora francisco el turismo sexual cansados de toda la aberración que se puede hacer entre hombre y mujer bueno entonces vamos con los transexuales entonces hay países entre los cuales el que más me duele es tailandia que tienen toda una industria de transexualismo me decía un sacerdote precisamente un misionero español que ha trabajado en toda esa zona del sureste asiático me decía la frialdad con la que los mismos transexuales miran su propia condición entendemos aquí por transexuales esa realidad que consiste en hombres que conservando sus genitales masculinos se operan y toman muchas hormonas para adoptar también el cuerpo femenino entonces se operan para tener un busto y para tener curvas y formas femeninas conservando al mismo tiempo sus órganos de hombre es decir es como una cosa entre hombre y mujer y eso despierta un apetito y un interés muy grande en quienes alemanes ingleses canadienses norteamericanos que van y tienen unas vacaciones de sexo bueno entonces ya tenemos sexo homosexual sexo transexual ya tenemos orgías que sigue niños por supuesto los niños las niñas eso es lo que sigue entonces en mi país tenemos mamás que venden a sus hijas así tal cual me decía una muchacha en la ciudad de Chiquinquira donde está el santuario Mariano Nacional para dolor de Colombia y otra joven me dijo una cosa parecida en la ciudad de Medellín tan conocida internacionalmente me decía la muchacha de Medellín me decía padre es que yo en un fin de semana hago más que mi papá en todo el mes es un negocio fantástico una chica menor de edad creo que no cumplía 17 años cada fin de semana con un hombre usualmente con un mafioso que la exhibe como exhibir una yegua así tal cual la exhibe esta es la de este fin de semana son muchachas que no solo están en un riesgo gravísimo de salud que no solo están en una condición moral ínfima sino que están en la humillación permanente de ser exhibidas como objetos de valor no son otra cosa pero una muchacha de esas si le cae bien al que la está prostituyendo entonces pues no solo recibe su paga sino por ejemplo recibe un celular de última generación entonces una jovencita de barrio pobre de los extremos del cinturón de miseria ¿cuándo va a poder comprarse un smartphone de última categoría que puede estar valiendo 700 900 dólares o lo que sea nunca por supuesto para un mafioso de estos muchos de los cuales son traficantes para un mafioso de estos ese dinero no es nada entonces a base de regalarle celulares y de regalarle paseos y de regalarle ropa fina y de regalarle perfumes que nunca hubieran podido comprar ahí las tienen bueno ese es el mundo en naufragio pero no pensemos que esa realidad se queda allá preguntémonos si esta palabra tiene sentido entre nosotros los religiosos y que está pasando con esta palabra entre nosotros preguntémonos hay que suponer por misericordia de Dios hay que suponer que los casos gravísimos que estoy describiendo como el turismo sexual con menores de edad pues uno supone que esas cosas suceden de modo muy excepcional si pasan hay casos de pederastia lamentablemente pero el análisis que yo quiero hacer es cuáles son nuestros refugios cuáles son nuestros salvavidas cuando una persona cuando un religioso cuando una religiosa pierde el sentido de comunidad en donde se refugia bueno pues como todos necesitamos cuando perdemos el sentido de comunidad entonces viene el refugio en lo que la tradición llamaba amistades particulares y las amistades particulares como son las amistades particulares son que yo tengo que estar con mi amiguis mi amiguis para arriba mi amiguis para abajo mi amiguis para mí yo para mi amiguis a veces con componentes afectivos y sexuales a veces simplemente en una dependencia emocional de inmediato uno se da cuenta que esa no es la vida del evangelio de inmediato uno se da cuenta si no haya sexo vamos a suponer que no hay sexo que no hay ningún tipo de torpeza entre esos dos hombres o esas dos mujeres vamos a suponer mira todo lo que se pierde en libertad cuando se empieza a depender emocionalmente de un hermano de comunidad mira todo lo que se pierde en libertad te doy tres casos concretos vividos y sufridos que se pierde cuando viene esa dependencia emocional se pierden tres cosas de inmediato se pierde la disponibilidad para la obediencia ¿por qué? porque la obediencia me va a poner a distancia de mi amiguis y entonces yo no quiero separarme de esa persona que es importante para mí o sea que ya se pierde disponibilidad ya no hay disponibilidad para la obediencia porque estoy dependiendo de una persona segundo ya no hay libertad para servir y amar dentro y fuera de la comunidad ¿por qué? porque cuando hay dependencia de el amiguis o la amiguis necesariamente hay posesividad y la posesividad siempre implica celotipia y cuando hay celos es ¿y tú por qué? ¿y cómo se te ocurre? parece que ahora ya no me quieres ahora como nunca tienes tiempo para mí es decir esa clase de escenas que indudablemente pertenecen al ámbito de la pareja al ámbito de los noviazgos empiezan a producirse dentro de esas dependencias afectivas en la comunidad ¿qué sucede? que la persona que se siente recriminada porque el otro o la otra empieza a utilizar esa manipulación es una manipulación emocional no ya cambiaste conmigo me doy cuenta desde que desde que llegó la hermana hipoplasia cambiaste conmigo ya no eres la misma ya como ahora tienes nueva amiga ya como no eres la misma conmigo eso es pura manipulación emocional entonces la otra para no recibir esas recriminaciones no, no te pongas así pero ya perdió libertad entonces ya no es espontánea alegre cariñosa detallista con todos porque ya sabe que tiene que ser únicamente con la amiguis ya perdió libertad fíjate que esto va contrario al evangelio completamente y luego viene otra resulta que y estas son historias que yo podría darlas con coordenadas de google maps resulta que se discute un tema en comunidad como de costumbre las dos amiguis están sentadas junticas ellas resulta que se va a discutir si hay que subirle otro metro a la barda por razones de seguridad y por reforzamiento técnico y no sé qué pero subirle otro metro a la barda o a la valla o como se le llame eso eso va a costar un dinero la propiedad es grande eso va a costar cerca de ocho mil dólares entonces bueno que vamos a hacer es un gasto que hay que hacer cuando se plantea el tema a la comunidad para votación bueno para que opinen y para votación una de las dos amiguis piensa pues si es un gasto grande pero hay que hacerlo la otra piensa no han hablado todavía la otra piensa realmente ese gasto no se necesita no está tan mal esa barda y de todas maneras tenemos vigilante y tenemos buenos perros o sea que tienen opiniones distintas bueno la madre superiora dice es un gasto grande no estamos en buena situación económica tuvimos que gastar mucha plata en el último retiro espiritual de manera que yo quiero que la comunidad se exprese yo no quiero tomar esta decisión sola esto va a afectar el presupuesto esto no estaba en nuestras previsiones pero mi opinión es que esa obra hay que hacerla sin embargo no quiero tomar la decisión sola a ver exprésese cada una y empiezan a hablar y resulta que cuando van pasando la palabra una de las dos amiguis dice no yo creo que ese gasto no es necesario porque la barda que tenemos está en buena condición porque tenemos perros porque tenemos vigilante la otra no tenía esa idea pero no quiere contradecir a lo que su amiguita acaba de decir ¿por qué? porque es la amiguis entonces ya no piensa con su cabeza sino que ya tiene que pensar con la cabeza de la otra y fíjate yo no estoy hablando aquí de cosas que también pueden pasar de caricias besos y bobadas de esas no estoy hablando de eso estoy hablando de dependencia emocional y estoy hablando de cómo la dependencia emocional nos quita la libertad del evangelio entonces yo no puedo elegir a la que no le guste a mi amiguis yo no puedo decir lo que contradiga a la amiguis porque si no después ella me va a llamar aparte y me va a decir ¿y tú por qué siempre me contradices? no se supone que somos aliadas y ese tipo de cosas perdiste libertad pierdes libertad para hablar pierdes libertad para servir pierdes libertad para predicar para estar disponible entonces es muy grave y eso pasa ¿y por qué pasa eso? porque nosotros ¿de qué mundo venimos? del mismo mundo de naufragio esto vale para todos pero me parece que muy particularmente para las nuevas generaciones porque todos estamos presenciando el desmoronamiento de la familia esa es una realidad entonces quiere decir que cada vez más las vocaciones que están llegando llegan con unos vacíos oceánicos unos vacíos de afecto que son oceánicos y esos vacíos de afecto no se sanan automáticamente es verdad que a través de un camino a través de mucha honestidad a través de mucha oración y a través de verdadera vida de comunidad todos podemos podemos ir alcanzando llamemos una verdadera fraternidad eso es verdad pero muchas de estas personas no tienen eso muchas de estas personas no traen eso entonces ¿qué quiere decir? que nosotros mismos u otras personas más jóvenes pueden estar en esa situación y ahí es donde viene la lógica del náufrago ¿cuál es la lógica del náufrago? yo me agarro de lo que pueda y después de que he atrapado ahí si aplican un versículo de la Biblia ahí si ahí si ahí si le sirve la Biblia he abrazado al amor de mi alma y no lo dejaré ir ahí si vuelven a la Biblia para eso si le sirve la Biblia no le sirvió antes pero ahora ahora si le sirve entonces eso significa que el náufragio también lo vivimos nosotros otras personas ¿a qué se aferran? ya lo hemos comentado varias veces se aferran a su familia entonces la frialdad del convento un convento frío inhóspito lleno de miradas torbas entonces ¿a qué me aferro? ¿a qué me aferro yo? a mi familia ¿por qué? porque como decía un compañero mío y fíjese que acabó saliéndose él lo decía en chiste pero acabó saliéndose es que no hay como la mamá de uno resulta que yo conocí a esa señora y yo digo no señor mejor mi mamá bueno entonces cada quien cada quien considera la propia ¿no? entonces esa también es lógica del naufragio la manera como cuando en una comunidad la gente empieza a aferrarse a la familia es tenemos que encender las alarmas porque quiere decir que esto que es lo propio del capítulo 18 de San Mateo está cojeando seriamente sucede más en nosotros es decir las comunidades de varones que tendemos a aferrarnos a una persona y a una persona de afuera una mujer una amistad dañina con una mujer la cual normalmente piensa que terminará sacando al sacerdote y lo logra a veces a los varones nos tienta más eso una mujer en algunos casos una relación homosexual es minoría esa situación en lo que yo he podido ver pero también pasa normalmente es dependencia de una persona una persona que en el fondo tiene la esperanza de sacar al cura esa es la situación de los varones la situación de las mujeres a veces también es de una persona pero sucede con más frecuencia que más que una persona es familia entonces quiere decir que la persona que está aferrada el religioso o religiosa que está aferrado a su familia o que solo trabaja para su familia o que solo busca lo de la familia en el fondo lo que le hace falta es Mateo 18 no ha empezado a descubrir lo que significa comunidad no ha empezado a descubrir lo que significa ese evangelio que tuvimos precisamente en estos días mi hermano mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios no lo ha empezado a descubrir como no lo ha descubierto entonces que pasa que la persona se aferra a eso ahí encuentra su refugio emocional ahí encuentra su refugio económico ahí encuentra su refugio de descanso con una serie de peligros porque resulta que en esa dependencia afectiva de la familia ahí es donde aparecen las zarzas ahí es donde les dan los consejos consejos que tienen delicado perfume de azufre ¿cuáles son esos consejos? el típico es usted le va a seguir trabajando gratis a esas viejas usted se imagina donde estaría usted mire usted estaría en un puesto bien alto usted estaría más bonita más delgada usted estaría floreciendo y le van envenenando y van envenenando la principal causa de salida en lo que yo he visto en más de 20 años de sacerdocio la principal causa de salida de las religiosas es la familia eso es lo que yo he visto en mi experiencia puedo estar equivocado habrá excepciones pero es la familia y es la familia en esas visitas ¿cómo empieza la familia a manipular a la religiosa? te veo preocupada te veo como mal te veo de mal color te veo como enferma a ver hija sincérese ¿qué le pasa? mamá ¿lo que pasa? hija sepa que nadie la echó de esta casa nadie la echó de esta casa si allá esas monjas cuando la niña iba a entrar eran las hermanitas pero cuando va a sacar a la hija son esas monjas si hay respeto porque a veces son más insultantes si esas monjas si esas monjas no saben valorarla a usted sepa y entienda que aquí está su casa y nunca por la misericordia de Dios ahí se invoca a Dios nunca de faltar un plato de comida para usted hágame el favor tráigale otro plato de chalupas aquí y entonces y entonces esta se va consolando ahí entre chalupa y chalupa se va consolando pero ya le empieza aquí yo me salgo yo mejor me salgo yo porque no me he salido ¿qué pasa conmigo que no me he salido? ahí es donde está el veneno pero es por falta de esto por falta de esto por falta de encontrar el verdadero sentido de esta palabra de comunidad ¿cómo construir verdadera comunidad? por eso le doy mucha importancia bueno cada discurso para mí cada discurso de San Mateo es una maravilla es que ustedes y yo sabemos lo que nos dijo Dei Verbum el autor de la Biblia es el Espíritu Santo luego nos dice los agiógrafos obraron como verdaderos autores pero el autor primero y principal de la Biblia de cada página de la Biblia es el Espíritu Santo y de verdad que uno se acerca yo he tratado de hacer el ejercicio y voy a seguirlo haciendo porque como yo quiero a Santo Domingo de Guzmán yo digo por algo nuestro Padre se apegó y se apegó a esta palabra dicen los biógrafos ustedes lo han leído lo mismo que yo se lo sabía de memoria se sabía de memoria el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo entonces a ver si los santos hacen eso debe ser que ahí hay algo habiendo tanto libro para leer y para estudiar porque Santo Domingo cargaba para todas partes esto con la incomodidad que era cargar un libro ahora ustedes ven que yo llevo la Biblia aquí ahora lleva uno la Biblia en cualquier chip pero en aquella época lo que era cargar un libro eso era ya en sí mismo una penitencia bueno pues ahí está la importancia del tema de comunidad resumiendo vivimos en un mundo que está experimentando situación de naufragio algunos se están hundiendo eso se llama depresión profunda y se llama suicidio otros se mantienen a flote pero se mantienen a flotes aferrados a lo que sea hombre, mujer, animal o cosa lo que sea lo que sea yo me agarro de lo que sea y por supuesto uno le dice a la persona uno le dice a la persona mira eso que haces es pecado pues me condenaré entonces o si no le sacan uno las famosas frases eres homofóbico eres amargado porque juzgas no conoces la misericordia etcétera etcétera eso en cuanto al mundo entre comillas exterior pero luego el mundo nuestro también está en situación en situación de conversión vamos a llamarla situación de conversión yo realmente invito de todo corazón y me invito a mí mismo a una actitud de conversión significa eso que entonces tenemos que sentir fastidio o rabia o yo no sé qué cosa indigna contra la familia no significa que si tenemos que mantener las luces encendidas con respecto a la familia con respecto a las amistades con respecto a los hermanos de comunidad porque los amiguis y las amiguis finalmente terminan destruyendo aquello a lo que le querías entregar la vida no es verdad que hubo un momento en el que tú sentiste de corazón quiero entregarle la vida a Jesús pero la vida la vida entera entonces revisa para que eso que es lo tuyo no se pierda revisa para que no se pierda esa es la idea la idea fundamental aquí bueno con esa introducción miremos las primeras palabras que aparecen en este tablero yo distingo en Mateo 18 distingo esos siete temas que aparecen con distintos colores la diferencia de tonos no es mucha pero se alcanza a notar renacidos ahí es donde aparece lo de ser niños acogedores que significa el respeto hacia los niños y ya vamos a ver lo que eso significa que es más profundo de lo que parece luego el problema de los escándalos luego la propuesta de Cristo radicalidad si tu ojo te hace caer sácatelo luego lo que significa la compasión el poder de la oración en comunidad y finalmente aprender a perdonar realmente Mateo 18 es una catequesis magnífica sobre ser iglesia solo quiero decir esto más ten presente que la fe en soledad es imposible la fe es un don del espíritu que habita en lo profundo del corazón humano pero que solo florece cuando se conecta con la experiencia de los otros creyentes solamente así y esto es lo que quiere expresar el catecismo de la iglesia católica cuando le pone como título a la primera gran sección creo creemos si has visto que tienen las dos palabras creo experiencia personal intransferible encuentro intransferible con la persona de Jesús creemos experiencia comunitaria la fe no puede ser simplemente una ideología de la masa no podemos acentuar el polo de comunidad hasta volvernos masa pero tampoco podemos acentuar el polo personal hasta volvernos islas individuos aislados ya sabes que aislar es volver isla no aislar entonces la fe es experiencia personal pero no la consideres tan personal que te vuelvas una isla la fe es experiencia comunitaria pero no es tan de comunidad o no es tan comunitaria que la volvamos masa no somos masa tampoco somos isla que somos comunidad donde empieza uno a ser comunidad esto es lo que nos responde el capítulo 18 de San Mateo bendito sea el evangelista donde empieza uno a ser comunidad uno empieza a ser comunidad con aquella frase bendita que tiene la parte inicial de este capítulo se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron que le iban a decir la pregunta de costumbre quien es el mayor en el reino de los cielos bueno ya estamos tan acostumbrados a estos tipos discutiendo quien es el mayor que la pregunta no nos extraña pero observemos algo muy interesante ellos hacen esa pregunta que es entre otras cosas fruto del individualismo claro esa pregunta no surge de un corazón que vibra por la comunidad esa es la pregunta del individualista quien es el mayor el que hace esa pregunta está esperando como respuesta tú tú eres el mayor porque eres el que tiene más estudios tú eres el mayor porque eres el que viene de mejor familia tú eres el mayor porque eres el que más trabaja tú eres el mayor porque eres el que más aporta yo he visto eso yo he visto frailes que ponen al fondo común unos buenos millones de pesos colombianos ojalá fueran pesos mexicanos unos buenos millones de pesos colombianos oiga y a la gente se le va subiendo se le va subiendo el dinero que aporta porque yo aporto mucho entonces mi opinión mi palabra debe tenerse más en cuenta porque yo aporto mucho hasta esos extremos puede llegar la vida religiosa yo aporto mucho o porque yo tengo el cargo más importante hay un hermano cooperador por supuesto no es sacerdote un hermano cooperador que atiende la portería y en el mismo convento está el rector del santuario o el rector de la universidad que hermosa que es nuestra vida dominicana al momento de hacer una votación igualito igualito vale un voto que el otro pero hay gente que quisiera que su opinión y su palabra valiera más porque yo tengo un cargo entre comillas más importante más importante a ojos del mundo seamos sinceros entonces el que hace esta pregunta la hace desde el individualismo en realidad la pregunta que cada uno le quería hacer a Jesús era Jesús no es cierto que yo soy el más importante ya eso se parece casi al cuento ese no había por ahí una bruja que se miraba en un espejo y decía espejito espejito quien es la más bonita o no se que eso que cuento era de blancanieves eso entonces estos van donde Jesús como al espejito jesucito jesucito no es verdad que yo soy el más importante y entonces dice Jesús Jesús tomó a un niño lo puso en medio de ellos y dijo si no cambiáis y no os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos entonces en Juan capítulo 3 dice el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino y en Mateo capítulo 18 dice si no cambiáis y os hacéis como niños el mensaje es hay que renacer el mensaje es hay que volver a empezar ahora en los talleres de pedagogía y cosas parecidas aparecen unos conferencistas que cobran bastante más que yo los 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 conferencistas que dicen lo más importante en la hora presente es el verbo desaprender quien de nosotros no habrá estado en uno de esos talleres o conferencias donde nos hablan de la importancia de desaprender si usted no conoce ese verbo simplemente vaya a la página internacional de videos de youtube y ponga desaprender en el buscador y usted verá la tonelada de conferencias que hay hay que desaprender pues el primero que habló y con tanta sabiduría de desaprender fue jesús eso es lo que significa pregúntate no sólo cuántas cosas tengo que aprender sino cuántas cosas tengo que desaprender y hay una mujer muy santa muy bella y muy valiosa doctora de la iglesia llamada santa teresa el niño jesús conocido usualmente como santa teresita estamos hablando ahora de la francesa por supuesto la de licie santa teresita en su agonía final pues era atendida por sus hermanas de comunidad y una de ellas le dijo vamos a suponer que con un cierto porcentaje de sinceridad no me pidan el número le dijo una de las hermanas de comunidad viéndote hermana teresa me doy cuenta cuántas virtudes tengo por aprender y le dice santa teresa del niño jesús y cuántas tienes para perder parece una frase extraña como así que perder virtudes obviamente se refiere ya a perder las falsas virtudes porque si no perdemos la falsa humildad nunca vamos a encontrar la verdadera humildad si no perdemos la presunción del erudita sabiondo nunca encontraremos el camino de la sabiduría el camino del señor si no perdemos la castidad entendida como represión y como amargura jamás encontraremos la castidad entendida como abrazo que en la pureza ofrece amor a todos o sea que hay muchas cosas que perder pero lo más importante de este ser niños y lo más importante de este renacer está en esa frase hay caminos en los que me he equivocado hay caminos que tengo que desandar hay cosas hay cosas que tengo que corregir y cada cosa que nosotros estamos dispuestos a corregir y cada camino que estamos dispuestos a desandar es una oportunidad de renovación que nos damos es un acto de caridad con nosotros mismos y es una fuerza de renovación dale la oportunidad a Dios dale chance decimos en mi país dale chance a Dios de que te cambie dale oportunidad a Dios de que te cambie eso es lo que significa en primer lugar lo de ser niños luego vienen muchas otras interpretaciones que los niños son inocentes que los niños aprenden a tener confianza que los niños tienen capacidad de admiración amén totalmente cierto hay muchas cosas que se pueden aprender de los niños recuerden la definición de santo que dio ese niño santo es el que está en la altura y deja pasar la luz que me parece todavía hoy una maravilla una maravilla entonces de los niños podemos aprender muchas cosas pero lo más importante es aprender que tengo que desandar que corregirse es amarse dice Jesús no hay mandamiento más importante que amar a Dios sobre todas las cosas este es el primero y el principal el segundo es igualmente importante amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que hay que amarse a sí mismo cuál es el primer modo de amarse a sí mismo corregirse date la oportunidad de corregirte a mí me parece que uno de los grandes daños que muy celebres personajes de nuestro tiempo le están haciendo al mundo es repetir esta frase que parece que se hubieran puesto de acuerdo todos no tengo nada de que arrepentirme después de haber mandado su país a la guerra después de miles de vidas perdidas en Irak después de millones y millones de libras esterlinas desperdiciados tratando de matar gente entrevistan a Tony Blair sabiéndose ya que no había tales armas de destrucción masiva ni nada esa mentira bueno de sus años como servicio de primer ministro hay algo que usted lamente el hombre mira fijamente a la cámara no tengo nada de que arrepentirme le preguntan a la señora esta blasfema que anda por ahí cometiendo sacrilegios en todas partes burlándose de la iglesia enseñando a las muchachas a prostituirse proclamando el bisexualismo en todas partes hay varias cantantes así prefiero por ahora no decir nombre le preguntan a una de esas que tiene toda esa secuencia de porquerías una tras otra bueno hay algo que usted lamente no, no tengo nada de que arrepentirme y así así son todos hasta Uribe el expresidente colombiano tampoco tiene nada de que arrepentirse nadie tiene nada de que arrepentirse señor expresidente Uribe sin entrar aquí en Honduras políticas que no me corresponden yo sé que todo gobierno tiene algunas cosas buenas señores presidente Uribe hay un escándalo de falsos positivos falsos positivos significa personas inocentes que fueron asesinadas para ser presentadas como guerrilleros muertos en combate inocentes campesinos asesinados y después de muertos vestidos de guerrillero para dar cifras eso significa falsos positivos eso pasó en su gobierno señor Uribe nada de que arrepentirme de nada de que arrepentirse nadie tiene nada de que arrepentirse y así también los otros los que le han dado espacio a la guerrilla todo lo que hizo todo el daño espantoso que produjo la guerrilla apoyada por pésimas disposiciones de gobiernos anteriores ninguno de esos gobernantes tiene nada de que arrepentirse eso hace mucho daño ¿sabes quién es un cristiano? un cristiano es alguien que si tiene de que arrepentirse porque si tiene a quien convertirse si yo fuera a poner una cartelera yo pondría en una cartelera yo pondría ese letrero un cristiano es el que tiene mucho de que arrepentirse porque tiene a quien convertirse tiene un Dios grande a quien convertirse y es en esa tónica de conversión y es en esa tónica de renovación profunda donde verdaderamente florecen las comunidades religiosas ¿por qué no florecen las parejas? porque cada uno está esperando a que el otro cambie es que ella es muy fría conmigo es que él es muy humillante conmigo bueno suspende tu frialdad y yo suspendo mi humilladera no suspende tu las humillaciones y entonces yo veré si suspendo mi frialdad y ahí se la pasan y así envejecen amargados entonces entrevistaron a una pareja que había completado 60 años de matrimonio por supuesto los periodistas aprovechan la ocasión para darles los micrófonos es realmente admirable pero había algo raro en esa celebración porque los dos estaban como muy tiesos como muy serios como muy acartonados entonces le pregunta el periodista en primer lugar a la señora las damas primero señora cuál considera usted que es el secreto de este matrimonio ya con 60 años están celebrando 60 años cuál es el secreto por favor cuéntele a los televidentes cuál es el secreto de un matrimonio de 60 años y dice la señora pues nosotros hemos tenido algunas dificultades empiezo por decirle eso el periodista así todo cariñoso todo amable bueno en toda pareja hay dificultades no no déjeme déjeme hablar déjeme hablar hemos tenido algunas dificultades y yo me hice el propósito no le voy a dar el gusto de morirme primero y entonces conclusión llevaban 60 años 60 años porque ninguno le iba a dar el gusto al otro de morirse primero oye qué tal esa pareja mire nosotros nos pasamos la vida esperando a que el otro cambie entonces en nuestras comunidades religiosas los mayores entendiendo por mayores lo que todos sabemos que son mayores mejor no digo aquí edades ni nada ¿por qué? porque las puertas esas están muy lejos entonces los mayores se pasan la vida esperando a que los jóvenes sean la semilla nueva la fuerza nueva a ver ustedes las jóvenes ustedes tienen que ser la sangre nueva tienen que ser sangre como de arteria ya que nosotras somos sangre de vena yo no sé si es analogía fisiológica entonces las mayores se la pasan recriminando a las jóvenes que no son suficientemente fervorosas que no son obedientes que no son disciplinadas que no sé qué luego uno entrevista a las jóvenes a ver ustedes qué opinan de la renovación de la vida religiosa pues realmente yo me siento tan decepcionada tan decepcionada yo aquí lo que he visto es que la una pelea con la otra la otra con la otra hay unas que no se hablan como quien dice que cambian ellas y ahí aprendemos a cambiar nosotras dicen las jóvenes y las mayores dicen las jóvenes que están fervorosas que tienen alientos todavía fíjate que es lo mismo de las parejas y lo mismo hacemos con la sociedad los ricos dicen lo que pasa es que los pobres son perezosos que trabajen y los pobres dicen lo que pasa es que los ricos son egoístas y no sueltan nada esa es la historia del ser humano recriminaciones y recriminaciones los hombres echándole culpa a las mujeres las mujeres echando culpa a los hombres y así sucesivamente la propuesta del capítulo 18 es yo yo que cada uno lo diga yo tengo mucho de que corregirme el sermón más famoso de un abad llamado el redo no enredo el redo el beato el redo abad el sermón más famoso que se conserva de ese abad es el que dice el origen de todos los males está en que nadie se acusa a sí mismo y solamente cuando empezamos a plantearnos yo desde la edad que tengo desde estos 95 años que me ha dado el señor cuál es mi actitud de conversión a mis 95 años cuál es mi actitud de conversión a los 20 años o a los 30 cuál es qué es lo que tiene que cambiar en mí ese es mi renacer y de ahí viene la parte del acoger el que acoge a un niño como estos a mí me acoge mire yo duré años y años pensando que esa frase únicamente se aplicaba pues a los niños o sea a los chiquitos de la familia de la sociedad y es verdad que hay que facilitar que los pequeñitos se encuentren con Cristo esa es una aplicación correcta pero también hay otra aplicación y yo debo reconocer que esta aplicación la aprendí de ese lenguaje que hoy utilizan tantos psicólogos con el famoso tema del niño interior la niña interior qué quiere decir eso quiere decir que muchas veces aunque estemos viejos canosos y gordos dentro de nosotros sigue habiendo un niño y ese niño que seguimos llevando dentro ese niño sigue esperando ser acogido entonces cuando Jesús dice el que acoge a un niño como este yo les invito y con esto cerramos esta reflexión no nos quedemos solamente pensando en los niños pequeños que tienen seis años nueve años de hecho esos son fáciles de acoger la mayor parte de los niños y niñas a esas edades tienden a ser alegres cariñosos toman confianza saludan a la hermanita llegó la hermanita y corren todos a abrazar a la hermanita esos son fáciles de acoger eso no tiene ninguna dificultad el tema me parece a mí más hermoso es cuando empezamos a darnos cuenta que cada persona sigue cargando ese niño o esa niña que fue y ese niño y esa niña sigue necesitando acogida entonces aprender a ser comunidad tiene esas dos claves iniciales con las que terminamos esta reflexión primera clave mi conversión voy a darme la oportunidad de desaprender voy a darme voy a darme la oportunidad de desaprender eso es lo primero y lo segundo sabré encontrar buscaré y Dios ha de concederme encontrar el niño la niña que hay en el otro la próxima vez que nos fastidie un comportamiento de alguien sin que seamos todos psicólogos porque no lo somos yo creo que si podemos hacernos esta pregunta bueno sin ser psicólogos repito hagámonos esta pregunta ¿de dónde vendrá esto? es que la mayor parte de nosotros somos tan egoístas y tratamos a la persona que nos cansa como al mosquito que nos fastidia uno nunca argumenta con el mosquito ¿no? uno con el mosquito ¿qué historia tendrá este mosquito? estará triste necesitará compañía uno no argumenta con el mosquito uno o lo mata o por lo menos lo quita vaya vaya lárguese y el mosquito dice ¿pero a dónde iré lejos de ti? entonces así tratamos a las personas la persona que me cansa porque es dependiente porque es demasiado melosa porque es demasiado dura porque es demasiado egoísta porque hace mala cara y resulta que no es que tenga mala cara es una especie de indigestión permanente que está sufriendo esa persona entonces tratamos a la gente como mosquitos como me fastidias quítate y muchas veces nuestra corrección fraterna que ahí tendremos que llegar a la parte de la corrección fraterna que aparece en este capítulo 18 a la corrección fraterna muchas veces nosotros llegamos a la corrección fraterna no porque nos interese el bien del otro sino para que deje de fastidiarme y son dos cosas totalmente distintas hablar para el bien del otro o hablar para que no me canse para que no me fastidie por eso la importancia de ese acoger el que acoge a un niño como estos cuando empezamos a descubrir el niño que hay ahí el niño que hay en la otra persona cuando empezamos a descubrir la niña que hay en la otra persona hace poco junto con otras personas hemos estado colaborando en la historia de una mujer que tiene una situación precisamente de homosexualidad y quiero subrayar el hecho de que somos varias las personas que estamos ayudando porque suele ser así eso no es el sacerdote solo ni es el psicólogo solo ni es la familia sola eso se necesitan varios varios elementos siempre y esto lo quiero destacar desde el respeto desde la caridad la oración y la paciencia y siempre desde la idea de que no se trata de cambiar la persona para que no me fastidie sino se trata de que la persona encuentre desde la verdad más profunda de su ser al Cristo que le ama bueno entonces hace ya bastantes meses he estado colaborando en la historia de una persona que ha estado en esa situación cuando digo ha estado en esa situación estoy hablando de una persona seriamente metida en lesbianismo o sea que ha tenido pareja convivido con pareja todo este tipo de cosas ese tipo de casos que según lo que dice el mundo hoy lo único que hay que decirle a la persona es acéptese y siga pues no realmente Mateo 18 funciona sin desprecio sin prisa por cambiar a nadie pero siempre con la claridad de la enseñanza de la iglesia este servidor lo mismo que otras personas nos hemos ido acercando a esa historia sin violentar y con toda la paciencia oiga es maravilloso lo que ha sucedido esta personita esta mujer que ha tenido todo ese recorrido ella empieza a descubrir cuál ha sido su vida una psicóloga que la está atendiendo una muy buena psicóloga como profesional y sobre todo una gran católica respetuosa como todos nosotros todavía vuelvo insisto en esa palabra porque es que la gente cree que si uno es católico y sacerdote y se acerca al homosexual uno solo se acerca para maltratarlo y eso no es cierto bueno entonces esta psicóloga se acerca a la historia de esa mujer y bueno empiezan las conversaciones y en una de esas conversaciones le dice la psicóloga te voy a poner una tarea trae para la próxima sesión todas las fotos que tú tengas de cuando tú eras niña niña estamos hablando de niñez y ella trae las fotos de su niñez y empiezan a conversar sobre la niñez que tuvo que no tuvo que le faltó cuáles eran tus sueños que quería ser porque llorabas que te hacía llorar en esa época mire esa fue la mejor sesión de todas yo no estuve ahí esto lo sé porque la misma persona me lo contó gracias a Dios gracias a Jesucristo vivo ha habido suficiente confianza como para esto y entonces cuenta a ella lo que le sucedió con esto de las fotos y nada más viendo las fotos de su infancia empieza a llorar de lo que ella sentía de la soledad que experimentaba el papá era un ser egoísta y mujeriego un ser que veía a la mujer más o menos como para usar y descartar la mamá descubrió que ella tenía derechos como mujer entonces llegó a una conclusión si él puede estar con otras yo porque no puedo conquistar a otros entonces la mamá se redescubrió como mujer pero en esa clave que indudablemente no era la más sana para su hogar entonces quedaron estos hijos abandonados y en medio de esa situación uno de esos hijos varón no pudiendo cargar con esa situación se suicidó a partir del suicidio de su hermano esta muchacha empieza a disparar cada vez más un acento hacia el afecto femenino esa es la historia de ella entonces si uno se para frente a esta mujer y le dice tú eres una homosexual tú tienes que dejar el pecado porque te vas a ir al infierno así no es pero si tú te paras frente a esa mujer y le dices mira pues acéptate como eres y busca pareja tampoco la estás ayudando la verdadera ayuda ¿cuál es? lo que dice Jesús acoger a la niña vamos a la niña es muy fácil condenar y es muy fácil aplaudir las dos cosas son cómodas que cosa más cómoda que decirle a la lesbiana bueno tú procura no meterte con mis hijas pero tú si quieres hacer allá tu vida pues tú verás eso es cómodo y esa es la comodidad de las marchas del orgullo gay eso es comodísimo porque eso significa que ellos como dicen en España se las apañen que se las apañen como puedan eso es muy cómodo y es muy cómodo condenar es cómodo aplaudir y es cómodo condenar lo que no es cómodo es lo que gracias a Dios se ha podido hacer con esta historia y algunas otras que he conocido ese volver a acoger la niña ustedes saben lo que me hizo llorar este año con esa mujer llega el día del padre llega el día del padre una fecha comercial se presenta esta mujer en mi convento y me dice te he traído este regalo yo no lo asocié o sea porque me trae el regalo no de día del padre yo ya empecé a entender por donde iba eso y me dice en los años que tengo de vida nunca he tenido un papá a quien regalarle nada se le arregla la vida a esa persona diciendo acuéstese con mujeres se le arregla la vida a esa persona diciendo ahora tiene permiso de ser lesbiana se le arregla la vida a esa persona diciendo Dios la acepta así eso no arregla vidas acompañar a la persona es ir hasta esas raíces hasta llegar a abrazar ese día me dio un tremendo abrazo esa mujer y yo se lo di a ella y yo sentía que ella estaba abrazando al papá que nunca tuvo y por supuesto yo la quise abrazar como hija porque me daba cuenta que estaba abrazando la niña la niña que había perdido a su papá teniéndolo vivo esa era la realidad de ella y eso es lo que significa ser comunidad si no aprendemos a descubrir el dolor que la gente carga si no aprendemos a descubrir los vacíos espantosos que tienen si no logramos descubrir eso jamás llegaremos a ser comunidad estaremos simplemente pensando que saco yo de la comunidad que para eso somos buenos ay para hacer sanguijuelas que buenos que somos para ir extrayendo extrayendo eso la comunidad tiene harto como la comunidad tiene harto entonces succionar succionar dinero succionar privilegios pero cuando uno empieza a descubrir esto y cuando uno empieza a descubrir que de ese mismo barro estamos hechos todos uno dice Jesús de verdad de verdad es el maestro no hay otro como nuestro señor jesucristo y en él está la clave para empezar a recibirnos para empezar a acogernos y para empezar a ser familia de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo cúmplen con la bendición y ahora y siempre con los siglos de 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 los siglos